La denominada Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez Fener, exigió el ingreso de 300 jóvenes a la Universidad Michoacana que fueron rechazados. Este lunes, al menos mil estudiantes de diversas casas de estudiante marcharon por las calles del centro de Morelia. Los estudiantes salieron del obelisco a Lázaro Cárdenas, marcharon por la avenida Madeo hasta la plaza Morelos y regresaron frente a Palacio de Gobierno donde realizaron un mitin. Se ve, se siente, la PENER está presente. Se ve, se siente, la PENER está presente. Lo que sí decimos es que el rector miente cuando dice que ya nos atendió. Hemos estado solicitando audiencia con él desde que inició nuestro movimiento, no nos ha atendido. Según su dicho, las autoridades nicolaitas pretenden cerrar casas de estudiante argumentando que son centros donde se cometen una serie de excesos. Las declaraciones que se hacen es que hay quejas de actos sexuales, de prostitución, de drogadicción, de asesinatos y que él diga con pruebas concretamente en qué casas son. Advirtieron que si se niega el ingreso a los 300 jóvenes, se movilizarán otra vez el 12 de septiembre y de no llegar a acuerdos lo volverán a hacer el día 25 con una marcha nacional de al menos 5.000 integrantes. Para Cuasar TV, Ramsés II.